Sentenciado a 28 años de prisión por un homicidio. La Paz, Baja California Sur. Durante la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño que se celebró este miércoles, 20 del mes en curso en el Centro de Justicia Penal de Cabo San Lucas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, P.J.J.E., obtuvo sentencia de 28 años de prisión y el pago de 623.493, 3 pesos como reparación del daño en contra de Juan José N., señalado por homicidio calificado en agravio de una persona del sexo masculino. De acuerdo al expediente, los hechos se registraron la madrugada del 1 de marzo del 2020 cuando el ahora sentenciado conducía a bordo de un vehículo clase camioneta, sobre la calle 20 de noviembre de la Colonia Centro en Cabo San Lucas, en ese momento el peatón de nombre Javier Antonio en compañía de dos amigos caminaba por la misma calle, y justo cuando se encontraban fuera del arroyo vehicular, el conductor de manera sorpresiva e intencionalmente aceleró y dirigió el vehículo hacia ellos. Debido al impacto, la víctima sufrió lesiones que le causaron hemorragia interna, secundaria a traumatismo de órganos intraabdominales, provocándole la muerte. Por lo anterior la parte ofendida presentó ante la P.J.E. la denuncia correspondiente. Informa desde La Paz, Baja California Sur, Flavia Dos Santos. Noticias para el Blog del Narco. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Narcoblogger.